Viernes, actualizado, violento y para nada, disculpado. Yo soy Dana Bustamante. Yo, Valeria Gómez. Y yo soy Ariana Suárez. Welcome to U News, el noticiero digital de Cato. Media. Veamos los titulares. Otro día, otra masacre violenta en el país de los TikToks. Un bus interprovincial fue asaltado en los ríos, dejando como víctimas cinco personas, entre ellas un niño de alrededor de cinco años. Cooperación eficaz, qué concepto. 15 meses, de los cuales solo le quedan ocho a alias estimado, tipo que confirmó no solo actos de corrupción, sino la planificación de un atentado a una fiscal. ¿Qué país? El Y2K llegó con 23 años de retraso. A nivel mundial, se reportaron diversas fallas informáticas en dispositivos Windows. Aeropuertos y grandes edificios dejaron de funcionar. ¿Diablos, Skynet? Mucha intervención y mucha promesa respecto a la seguridad hubo esta semana. El presidente Daniel Novoa estuvo en Durán, como vimos, con la mucha parafernalia agresiva e intensa alrededor de la seguridad y otros menesteres. Bueno, 24 horas después de ese derroche de propaganda, desvivieron a una persona estilo sicariato en Durán. Y anoche, nada más, masacraron a cinco personas en un bus interprovincial en la provincia de Los Ríos. Un menor de cinco años de edad y cuatro personas más fueron asesinadas al estilo sicariato la noche de este jueves. Bueno, en este horroroso asalto se identificó que una de las víctimas mortales fue un niño de cinco años. El horror es tal que escala cualquier tipo de desazón que uno pueda sentir por este país. En todo caso, seguro el gobierno respondió rápido con un mensaje que al menos sirva de consuelo para los familiares, ¿verdad? Eso no me lo esperaba. Pues, nada, no, nada, de nada. En el gobierno de los TikToks es más prioritario escribir un tuit congraciándose con un candidato extranjero que un mensaje de condolencia para tu propia gente. Las prioridades en orden. ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? No te mereces el respeto. Pero la inseguridad no es el único mal que nos aqueja. La justicia también es otra área que está pasando por horas complicadas. Es que uno ya no entiende si los operadores de justicia son nuestros amigos o nuestros enemigos. Ayer se conoció que Eli Beangulo, alias Estimado, uno de los hombres clave del caso Metástasis y quien confirmó su participación en la planeación de un atentado contra una fiscal, fue condenado a tan solo 15 meses de prisión. Eli Beangulo, alias Estimado, fue condenado a 15 meses de prisión como autor del delito de delincuencia organizada en el caso Metástasis. ¿Y por qué tan pocos, se estarán preguntando? Bueno, según Fiscalía, esto se debe a la cooperación eficaz de Eli Beangulo. Y no solo eso, de los 15 meses de la condena, el Estimado solo deberá pagar 8, ya que le cuentan todos los meses que estuvo en prisión preventiva, es decir, en marzo. Uno de los nombres claves de Metástasis ya estará libre, máxima justicia. ¿Sí o no, Marino? Sí, señor. Pero hoy amanecimos como si fuera 2001. Oye, Homero, ¿no debías eliminar esos virus en la planta? Por su pollo. Una falla informática a nivel global en los dispositivos Windows causó muchos estragos en diversos lugares. Aeropuertos y bancos se vieron afectados por la falla en CrowdStrike, la empresa que se encarga del componente administrativo del software en la mayoría de sitios mencionados. Cientos de vuelos retrasados y transacciones suspendidas causaron estragos e incluso el gran domo de Las Vegas sufrió estragos por esto. Y bueno, si tú no lo sentiste, es porque Latinoamérica no lo sintió. ¿Y por qué? Pues porque acá el 90% de usuarios usa el Windows pirateado. Así que ya saben, viva el software libre, usen Linux. Y así, amigos, cerramos otro episodio de Noticias. Esperando que al menos les haya gustado, pruébenlo mostrando su like. Y si no, péguense un vuelo, así como este amiguito. Ay, tiene lo más lindo de la cancha, que tiene pelito, que tiene ojito, que tiene uñita, patita, patita. Tiene lo más lindo. Un gran abrazo y nos vemos el lunes.